A veces perdemos el tiempo en perfeccionar algo que no necesita elementos superfluos. Esta fábula china, la serpiente con patas, nos invita a apreciar la belleza de lo simple. El minimalismo que acerca a la realidad y a evitar recargar con elementos innecesarios y hasta irreales nuestra vida. Una bella metáfora para reflexionar. Una fábula china para reflexionar, la serpiente con patas. Cuentan que en el reino de Chu, un hombre que acababa de hacer una ofrenda a una divinidad, decidió regalar su copa con vino a sus ayudantes. Sin embargo, estos dijeron. Es poco vino para todos, pero más que suficiente para uno. Así que pensaron en hacer una prueba para decidir quién se quedaba con la copa de vino. Dibujaremos una serpiente en la arena. El que termine antes, se beberá el vino. Todos comenzaron a dibujar hasta que uno de ellos agarró la copa diciendo, ¡Ya está! Terminé mi serpiente. Pero según miraba a su serpiente, y aún con el palo con el que había dibujado en la mano, añadió, Bueno, y si le pinto unas patas, quedará más original. Y diciendo esto, comenzó a dibujar a su serpiente unas patas. En ese momento, otro de los ayudantes terminó su serpiente, y sin previo aviso, agarró la copa que sostenía su compañero. El otro le miró un tanto enfadado, pero el hombre que acababa de terminar su dibujo dijo, Las serpientes no tienen patas, ¿para qué las añadiste? Y diciendo esto, se bebió el vino. El hombre que aún dibujaba las patas a la serpiente, no probó ni una gota. Moraleca, no te distraigas de tu objetivo, ni añadas a tu vida nada necesario. ¿Cuántas veces no habremos perdido una oportunidad por intentar perfeccionar algo que ya habíamos terminado? Esto mismo le sucede al protagonista de esa historia. No olvides tu prioridad. El problema aquí es el que el hombre que había terminado de dibujar a serpiente, buscó la perfección de su dibujo, añadiendo un elemento superfluo e irreal. Y esto le distrajo, le hizo olvidar que ya tenían la copa en la mano y que aún sus compañeros podían arrebatársela. El otro que fue más listo vio que el supuesto vencedor de la prueba había decidido seguir dibujando y aprovechó para acabar a tiempo su serpiente. No dejes pasar las oportunidades. Las oportunidades perdidas no se recuperan. La mayoría de las veces solo pasan por delante de nosotros una vez. No suele haber dos oportunidades y eso a veces lo olvidamos o no, le damos la importancia que merecen. Ten en cuenta que solo se vive una vez y cada oportunidad que pierdas es un camino que dejaste sin recorrer. El protagonista de esta historia perdió la oportunidad de beber el vino de la copa y además fue por algo totalmente prescindible.